Bueno, sí, lamentamos informar que el día de hoy, donde estaba un desinacio hermanos González, donde estaba afectándose la competencia de ayudo en marco de los juegos escolares, tuvimos un accidente debido a una obstrucción, una bombona de gas, el casitoín que está dentro de las instalaciones, donde me van a presentar un medio de dos funcionarios, un atleta de diversidad funcional, una niña, justamente la niña, se llama Javi Hernández, de 13 años, con síndrome de Down, que está dentro de las atletas participantes, ella se encuentra estable, ya solamente tuvo un politraumatismo del impacto de la situación, y lamentamos informar que una funcionaria del Ministerio del Proceso de la Cámara del Deporte, la periodista Isabel Rebulledo, falleció durante el momento del traslado al hospital, y bueno, de verdad que es un golpe fuerte para el deporte nacional, un golpe fuerte para la institución, para el gobierno nacional, de ahorita estar dando esta noticia, a sus familiares, por esta vía, pero bueno, de verdad que ahorita en este momento nos estamos trasladando, estábamos en esta moneda con la instalación del sistema de emisiones, y nos estamos trasladando ya la Ministra de Educación, Mariano Hanzo, el Vice Ministro de Actividad Física, Alejandro Terán, mi persona, al Estado de Olívar, para ver, para ir a todos los familiares, para tomar cartas en el asunto, y bueno, y de verdad ponernos a la orden de todos los... tenemos aquí y de todas las gran familias deportivas del país. Bien Ministra, nos sumamos al pesar por el fallecimiento de esta compañera periodista del Ministerio del Poder Popular para el Deporte y por las personas heridas, quisiéramos conocer específicamente si se conocen las causas de esta fuga de haja que se presentó en este gimnasio. Bueno, hasta ahora están investigando lo que tenemos hasta el conocimiento de que fue una bombona de gas del paciente que está dentro de las instalaciones, igual están todos los cuerpos policiales de investigación haciendo los trabajadores receptivos. Nosotros vamos a esperar llegar allá hasta las instalaciones del gimnasio Hermanos González y del hospital, donde se encuentran los heridos, para bueno, para también estudiar información de cómo se encuentran los otros seres compañeros.